¿Qué crees que sería un foxtot rápido? ¿Qué sería esto? ¿Cómo se llamarlo? ¿Cómo se llamarlo? ¿Foxtot veloz? ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo mejor? Sumos, sombres huecos Sumos, sombres huecos Somos, sombres huecos Somos, sombres huecos Esta es, tierra muerta Tierra pecados Si ves bien Todas imágenes de piedra Pero vos no ves Porque no hay ojos acá No hay ojos acá Es un valle hueco Y nosotros somos Los hombres huecos Fumos Fumos Somos, sombres huecos 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 Que le H Бог Gracias por ver el video. 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 Gracias. Las 17 y 30 en la República Argentina. Gracias por ver el video. Gracias. Cuidado con este enganchado. Cuidado con los enganchados. Quise estar contra todo. Quise siempre mal. Quise ser un soldado. Quise ser fusilado. Quise ser fusilado. Para no esperar. Pero... Quise ser un soldado. Pero... Quise ser... Quise ser un soldado. 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 Gracias por ver el video 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 No esperes por el video No hay 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 Gracias por ver el video 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 Me tiré del tren Ah, está con palo, buenísimo Buenos Aires La lluvia La lluvia Ojos de agua No hay poesía La lluvia 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 Buenos Aires, la lluvia a caer. Buenos Aires, casitas inundadas a botar. Suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 Se despertó una vez Sólo para morir Su vida de ansiedad Lo llevó al sueño sin fin Yo te pido un favor, topo no te despiertes más Las trampas de tu amor son angustia y soledad Las trampas de tu amor son angustia y soledad Chaucer de tu interior, viaje e imaginación ¿Qué puede combinar paraíso y catedral? Tu cama universal se levantó por vos Soñar tu vida si despertas cuando dormís Yo te pido un favor, topo no te despiertes más Las trampas de tu amor son angustia y soledad Las trampas de tu amor son angustia y soledad Las trampas de tu amor son angustia y soledad Yo te pido un favor, topo no te despiertes más Las trampas de tu amor son angustia y soledad Amp... 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 Lindo, ¿eh? Está bien, está bien. Se puede hacer mejor, pero está muy bien. Yo estoy todavía encontrándole el punto de la voz y la guitarra. Está bueno. Igual está bien. Samba dulce. ¿No? Café con C. Gracias. Gracias.